Hola niñas, ¿cómo están? Yo soy Nani, bienvenidas a mi cuarto. En el día de hoy vamos a hacer un video que no es un típico tutorial, un proceso o algo de belleza, sino que es una conversación que yo quería tener con ustedes, que son mis amigas. Quería hablarles de algo que nos pasa a muchas de nosotras días antes de que nos llegue el periodo. En esos días que nos sentimos como una montaña rusa que sube y baja, que nuestro ánimo está loco y que nadie nos soporta. Pero esto tiene una explicación así que no te preocupes. Les estoy hablando del síndrome premenstrual. ¿Qué significa esto? Es un momento que nos pasa en la etapa de nuestro ciclo menstrual, que es más o menos unos 3 o 5 días antes de que el periodo llegue. Y lo que pasa es que tenemos una hormona que se llama el estrógeno y va a estar desequilibrado y desordenado y nos va a hacer sentir muy, muy extrañas con un temperamento como que nadie lo va a soportar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo sé que es normal que cuando en esos días nos miremos al espejo, nos sentimos como más hinchadas, nos sentimos como más gorditas, como que el espejo no nos quiere, nos miramos y somos como, no, no me aguanto, ¿qué es esta cara? Pero no te preocupes, realmente solo tú te ves así, eso está en tu cabeza. Y si de pronto te sientes un poco más hinchada, es porque por esos días estamos reteniendo muchos líquidos. Entonces, ¿qué podemos hacer para sentirnos mucho mejor? Evita las cosas muy saladas y las cosas que tengan sodio para que no te sientas más hinchada todavía. Las gaseosas tampoco te hacen bien por esos días. Lo que sí te hace bien son las verduras y las frutas y eso va a ayudar a que te sientas mucho, mucho menos hinchada, que toda esta parte es así como, plup, globito. No, no vamos a sentirnos más así. Y no te preocupes que sabes que eso tiene una explicación. Y lo otro que nos pasa, que es lo más común y creo que me pasa siempre, cada mes, y yo creo que esto va a responderle mucho a preguntas a todas de por qué somos tan malgeniadas. Y es que tiene mucho sentido, porque esta hormona que les cuento nos hace sentir como si todo fuera demasiado desesperante y entonces peleamos, entonces alegamos y tenemos demasiada impaciencia. Tranquilízate. Lo que tienes que tratar de hacer es buscar cosas que te hagan muy, 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 muy feliz y entender que realmente no estás deprimida, sino que es algo muy normal en esos días antes de tu periodo. Entonces ve al cine, sal con tus amigas, haz lo que más te guste y también puedes hacer deporte, que es una manera excelente de liberar endorfinas, que eso te da muchísima felicidad. En el deporte puedes botar toda esa energía como negativa que sientes en ese momento y después te vas a sentir mucho mejor. Algo muy, muy bueno es que duermas muy bien, o sea, dormir muy bien es excelente. Ocho horas, siete horas diarias te van a hacer sentir muy bien en esos días para que tu estado de ánimo esté así, equilibrado y nivelado. Y el otro síntoma que creo que es el más común de todas, ¿qué nos pasa antes, durante el periodo? Y algunas todo el periodo, pobrecitas, pobrecitas, esos cólicos horribles que sentimos. Pero para eso yo ya les hice un video que sé que nos ha servido demasiado de tips para poder llevar estos días con mucha mejor tranquilidad y sentirnos mejor y aliviar más esos dolores de cólico que vamos a tener. Lo importante es que ya entendamos que ese estado de ánimo tan loco que vamos a tener tiene una explicación y se llama el síndrome premenstrual. Trata de entenderlo y de controlarte para que te lleves muy bien con todas las personas, para que no te vuelvas como un problema, sino que antes tú sepas controlarlo. Y esto es una buena noticia y es que si tú sientes que tienes este síndrome, antes quiere decir que estás muy bien porque ya pronto va a llegar tu periodo y eso quiere decir que te estás muy saludable. Antes eso es una excelente noticia. Por último, les quería dar mi tip nosotras del video de hoy, que está por aquí escondidito y son los nosotras diarios largos. ¿Por qué se los recomiendo justamente en este momento? Porque días antes del periodo y después del periodo necesitamos mucha más protección. Estos nosotras diarios largos tienen como 3 centímetros más que nos van a ayudar muchísimo para estar mucho más protegidas durante esos días que tanto lo necesitamos. Espero que les haya quedado muy 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 claro que si se sienten extrañas es normal, aunque puede que muchos de ustedes ni siquiera pasen por todo esto. Espero que me cuenten su experiencia, qué otros síntomas extraños tienen por estos días y si de pronto estos consejitos sí les sirvieron bastante. Les mando un beso gigante, las quiero mucho y esperamos todas sus ideas para próximos videos aquí en Facebook y en Nosotras Online. Un abrazo muy 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 grande. Chao y recuerden que para nosotras, Nosotras con Nani. Nananana, Nananana, Nananana